Hola, soy Yael y en el video de hoy quiero enseñarte la manera más fácil de colocarle tapacantos a tu tablero de melamina. La colocación de cubrecantos es esencial para cualquier proyecto que vayas a realizar con melamina, ya que esta le da a tu mueble un acabado final súper estético. La misma variedad que tenemos en la melamina en lo que respecta a los espesores, colores y acabados, también la vamos a encontrar en los cubrecantos, ya que estos deben corresponderse con el tablero. Podemos dividirlos en dos grandes grupos según su método de colocación, siendo el primero el de aquellos que necesitan de un adhesivo adicional y el segundo de aquellos que son autoadhesivos y únicamente necesitan un activador, que en este caso sería el calor. Como ya te estarás imaginando, este segundo grupo es el más sencillo sin que esto implique una menor calidad en tu trabajo. Es por eso que nos vamos a enfocar en estos cubrecantos preengomados autoadhesivos y vas a ver qué bonito resultado vamos a tener al final. Porque de hecho, este va a ser solamente el primer paso para instalar unas repisas con ménsulas de una manera súper sencilla que te voy a mostrar en el siguiente video. Así es que si aún no estás suscrito, hazlo y activa la campanita de notificaciones para que no te lo vayas a perder. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, las poquísimas herramientas y materiales que vamos a necesitar son tu tablero ya cortado con la forma y medidas que necesites, tu cubrecantos preengomado, una plancha casera convencional, un cúter o navaja con buen filo, un paño o trapito cualquiera, lijas de los números 180 y 220, una superficie sobre la cual puedas cortar, en mi caso voy a usar un sobrante de mi misma melamina, un taquito de madera que igual puede ser un sobrante de otro material, y si los tuvieras a la mano, un abrocho o cepillo y un bloque para lijar. Paso número 1 Ya sea a mano, con bloque o incluso haciendo uso del taquito, preparamos nuestra lija de 180 y vamos a pasarla por cada uno de los cantos a cubrir, dejando así las superficies lisas y sin irregularidades. Procura usar guantes, ya que la melamina suele ser filosa antes de este paso y las lijas son abrasivas. Paso 2 Vamos a pasar nuestra brocha por los cantos para eliminar el exceso de polvo. Estaba pensando, y si te gustaría que hiciera un video donde te enseño cómo logré de manera casera un corte tan limpio como este en mi melamina, a diferencia de los cortes despostillados que te entregan en muchas madererías, déjame en los comentarios un emoji con una carita sonriente y sabré que así es. Pero bueno, ahora vamos a pasar también el trapo para eliminar cualquier tipo de residuo por completo y que la adhesión sea óptima. Paso número 3 Vamos a eliminar del cubrecantos cualquier etiqueta o marca que pudiera traer, pues de lo contrario, al calentarlo, éstas podrían producir algunas manchas. Hecho esto, presentamos el cubrecantos y lo cortamos de las medidas que necesitamos, procurando dejar unos cuantos milímetros extras en cada extremo para que no esté tan justo. Para cortar, generalmente bastará con hacer un doblez bien marcado en el cubrecantos y desprenderlo. Repetiremos este proceso las veces que sean necesarias. Paso 4 Como puedes ver, el adhesivo del cubrecantos se calienta entre los 150 y 180 grados. Vamos a precalentar nuestra plancha mientras acomodamos y centramos perfectamente bien el tapacantos. Teniendo cuidado de no desacomodar el cubrecantos, empezaremos a pasar nuestra plancha por la superficie a una velocidad más bien lenta, pero sin detenernos para evitar que el material se queme. Después pasaremos el taquito firmemente para asegurar la adherencia. Si en algún punto del tramo el cubrecantos no quedó centrado, podemos recalentarlo rápidamente y con cuidado para no quemarnos, reacomodarlo. Ya que se enfríe, vamos a pasar nuestra navaja en los bordes para cortar el exceso. Es preferible pasar la hoja suavemente varias veces para que el corte sea limpio. En caso de que no consigas un cubrecantos del grosor de tu melamina, puedes utilizar uno más ancho. Lo único que tendrás que hacer es repetir el proceso de corte a lo largo, teniendo cuidado de no maltratar tu superficie. Para esto, procura mantenerte una baja recta y si llegaran a quedar rebabas, no te preocupes, enseguida las arreglaremos. Pasa número 5 Una vez colocados los extremos largos y antes de que coloquemos los cortos, vamos a quitar el excedente de cubrecantos, por lo cual vamos a preparar nuestra lija del 220 y con ella lijaremos los bordes, siempre en sentido de la madera y con cuidado de no maltratar el material. Y esto lo repetiremos para todas y cada una de las esquinas. Una vez cubiertos todos nuestros cantos, nuestro sexto y último paso va a ser el de pasar nuevamente nuestra lija del 220 muy suavemente por todas las aristas de la superficie para matar cualquier filo o cualquier irregularidad que pudiera haber quedado. Como ves, este es un proceso bastante sencillo y al alcance de todos, así que espero que la próxima vez que tengas un proyecto con melamina, no tengas pretexto para que no te quede de lujo. Y si así fue, estaría increíble que me tomaras una foto a tu proyecto y me etiquetaras en Instagram para poderlo ver. Y como siempre, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Bye! La colocación de cubre.